Entiendo cómo son tan perezosos. Jamás van a mover un dedo, eso lo sé muy bien. Señor Sinan. Sí. No pude desearle su pronta recuperación. Que se mejore, que el Señor cuide de usted y lo proteja. Además, mi hija le salvó la vida, señor Sinan. Su sangre está en sus venas desde ahora, y ahora van a poder estar más unidos que nunca. Sí, sí, gracias. No sabe quién soy, ¿verdad? Yo soy la madre de Hassan. Sí, sé muy bien quién es usted, señor. Entonces pensaba que tal vez tenías un par de cosas que podrías decirme ya que estamos juntos. Lo que ya nos dijo el internet, hasta la televisión, Sinan. No creas que no sé lo que dicen, ya todos estamos enterados de eso. Lo único que quiero es una explicación, soy su madre. Quiero saber lo que pasa, por qué me preocupo por ella, y solo quiero lo mejor para mi hija. Anda, te pongo atención, ¿qué es lo que tienes que decir? Dime, adelante. Que tenga buen día. Sinan, eres un grosero, ¿eh? Que tengas buen día. No te aprovecharás de mi hija jamás. Sé qué hacer contigo. Si no quisiste a mi hija menor, ahora quieres estar con la mayor, pero... te costará. Paciencia, Facilet, paciencia. Respira profundo, respira. Solo respira. Respira profundo, sí. Es el futuro de tu hija, Facilet. Escucha todo y quédate callada. Paciencia, paciencia. No. Sinan no se puede comportar como un patán. Así que... Así que... El señor Hasim me va a escuchar. El señor Hasim. Bueno. Ordenaré todo esto. Ahora estás limpiando el polvo de unos extraños. Pero en el futuro no limpiarás nada. Y será muy bueno, lo será. ¡Gracias! 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 ¿Quién de ustedes rompió la foto de mi hija? ¿Quién lo hizo? ¿Quién rompió la fotografía? ¿Qué te pasa? ¿Por qué crees que la romperíamos? ¿Quién contesta? ¡Te volviste loca! ¡Suéltame! ¡Yo no lo hice! ¡Que me suelten! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Acaso fuiste tú? ¿Eh? ¡Respóndese! ¡Fuiste tú! ¡Déjame! ¿Tú esta lo hiciste con esta mano? ¡Debería rompértela! ¡Suéltala! ¡Que me suelten! ¡Déjame! ¡Esta fotografía! ¿Quién fue? ¡Fui yo! Bien, yo lo hice, señora Facilet. Mi papá sí lo quiso. Su hija está descartada. Yo lo hice. Su hija está descartada. Su hija está descartada